Dice Mark Simons, el hasta ahora secretario de Estado para África del gobierno británico, que lo que él ha dicho en público es lo que muchos otros sólo se atreven a decir en privado, que los políticos del Reino Unido están muy mal pagados y por ello abandona. Renuncia a su cargo por, según ha dicho, no poder vivir dignamente con 171.500 euros al año, eso en un país donde el salario medio es de poco más de 30.000 euros. Estas declaraciones han puesto una vez sobre la mesa los sueldos, en muchos casos elevadísimos, que cobran los políticos, tanto los de casa como los de fuera. Desde la crisis, Euskadi ahorra 5,4 millones en los sueldos de altos cargos del gobierno y, al contrario de lo que se pudiera pensar el endakari Íñigo Urcullu, no es el miembro del Ejecutivo que más gana. Urcullu recibirá este año 101.698 euros brutos, hasta 120.000 recibirá Ander Caballero, delegado de Euskadi en Estados Unidos, y 116.000 la representante diplomática ante la Unión Europea. Los consejeros Juan María Burto, Ricardo Gazzaga Echeverría y Cristina Uriarte son los mejor pagados con 95.300 euros. Más de 90.000 euros al año reciben también Bacarcho Tejería, presidenta del Parlamento Vasco, o el diputado a la vez Javier de Andrés. Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, quien se bajó el sueldo un 15% nada más acceder al cargo en 2011, cobra cerca de 71.000 euros, la misma cifra que el director de la herchanza, Gervasio Gavirondo. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, es la autoridad política que más cobra en la comunidad foral. Las autoridades de muchos ayuntamientos reciben mayor retribución que el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien con 78.185 euros al año cobra menos que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con cerca de 100.000 euros al año, o el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, con más de 110.000. Los ministros cobran cerca de 70.000 euros. Casi el doble gana Artur Mas, con cerca de 130.000 euros al año. El alcalde de Alfa Tepi en Alicante y diputado regional del PSOE ha sido el electo con menos intervenciones en las Cortes Valencianas. Desde el año 2007 solo se ha escuchado su voz una sola vez en el hemiciclo. Cobra 43.500 euros brutos. Mención aparte merecen los expolíticos reenganchados en empresas energéticas. Ángela Cebes, exministro de Interior, gana 216.000 euros como consejero de Iberdrola. José María Aznar Mas, de 200.000 en Endesa. Y Josep Burrell, 300.000 en Avengoa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!